¡Oh, baby! Hoy pasé de esto a esto. Hubo complicaciones, canas falsas, mucho látex, tips y conocimientos de efectos especiales muy impactantes. Acompáñame a adelantarme 50 años en el tiempo. Y para eso vamos a necesitar un profesional del maquillaje. Así que le damos la bienvenida a Jesus. Hola, yo ya tengo 30 años y ya llevo en el medio de visual unos 3 años aproximadamente. Jesus fue el que hizo mi maquillaje de Faustina y ha hecho trabajos como este, este y este. ¿Listo, Jesus? Sí. Antes que todo debí tener la carita limpia, cremita hidratante y sentarme en el banco más alto del mundo porque mido 1,50. De mujer. Y ahora sí, lo primero es aplicar el látex. Lo que estoy haciendo es estirar tu cara y una vez que el látex seca lo tengo que soltar. Y ir como haciendo las arrugas que algún día tendrás. ¿Pues? ¿Pues está? Ahorita ayudaste, sonreíste nuevo y te digas que ya se está marcando un poquito más todas tus arrugas. Mientras más sonrías, más rápido vas a envejecer. ¿Por qué estoy levantando las cejas? Porque estoy estirando el párpado. Este es como más caído. Las arrugas y la gravedad de la cara. Tienes que aprender cómo envejece un rostro para poder saber dónde poner. También se podría hacer con pura, o sea, literalmente solo marcándote todas las arrugas. Pero en este caso, como son literalmente inexistentes, entonces tenemos que primero hacerte las arrugas para después resaltarlas. Este tipo de técnica la usaron para el padrino porque el actor no daba la edad. Entonces todos los días era maquillarlo así porque el actor no quería ningún tipo de prostético en su cara. Es una forma de realizar estos efectos especiales. VFX es digitalmente y SFX es lo que me están haciendo ahorita. Si el tiempo de producción es largo, o sea, no es largo, te sale más barato pagar de poquito a poquito VFX. Pero si es un producto que tiene fecha de entrega, a veces es más barato pagar efectos prácticos. Me refiero a mi comentario, Santiago Batar, nunca me gusta apoyar cine que está a favor de eliminar todo lo práctico. Literalmente está diciendo un ya no hagamos cine normal, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la de Beetlejuice, Tim Burton hizo todos los efectos prácticos como la hizo en la película de los 80. Hablemos de látex. Hay diferentes tipos de látex que no se recomienda poner directamente en la piel. Uno de ellos es el látex industrial. Pero si de creación de máscaras hablamos, el látex industrial es una buena opción. Y los que sí pueden ir directamente en la piel son de tipo cosmético, como las marcas de Meron y de Night. Esto no es patrocinado. Alerta, problemas con el látex. El lado izquierdo de mi cara no se levantó con muy buen humor hoy, así que estaba rechazando todo el látex. Y Jesús me lo tuvo que quitar para volvérmelo a poner, con la esperanza de que no la tercera, sino la segunda sea la vencida. Ahora sigue la parte de remarcar cada arruga que nos hicieron con el látex. Son pigmentos que se activan con 99% de alcohol. Mientras más alcohol le pongas, menos pigmentado está. Mientras menos alcohol le pongas, más pigmentado está. Estas son unas paletas que se usan mucho en cine porque son a contra de sudor. Y también te pueden dar diferentes tonos. Realmente vas a ver muchos maquillistas de efectos especiales que se dedican a esto. Que tienen este tipo de paletas. ¡Anota eso! ¡Anota eso! ¡Ay, abrilo! A ver, sonríe. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sonriendo? ¿Por qué sonríes así de raro? ¿Cómo? ¿Cómo es raro? ¿Sonríe? Terminó de hacerme el maquillaje Jesús y no que es a continuación mojarme a todo el cabello. Porque me va a poner unas extensioncitas pequeñas de cabello gris. ¡Jesús Christ! ¿Qué opinas de las arrugas? Creo que las arrugas son hermosas. Y si tienes arrugas, estás... ¿Y si me da el quito? Estarás más bonito. Yo voy a ser una señora, como ella es de noche. Voy a ser una señora que... ¿Qué hacen las señoras de noche? ¿Van a misa de noche? Todos los cosméticos están consagrados en un altar satánico. En estos casos es donde mis entradas dicen... Excelente. Hoy funciono. Hoy sirvo para la humanidad. Porque como tengo entradas, aquí, como se dan cuenta, tengo... Tienes entradas, pero es cabezoncita. Sí, estoy cabezona, estoy frientona, tengo entradas. Soy un señor, maldita... Mira, la chocoboya, ¿dónde anda? La de la recha. Ay, qué bonita quejita. ¿Me ves sexy? Se parece un señor. Más pegamento. Más pegamento. ¿Pone la pelusa? ¿Qué es guata de... de almohada? Es pelle... Es pelle y púbico. ¡No! ¿No se me llevó a la ceja? No, te lo pongo alrededor. Let's get ready to rumble. Pinche gobierno puto. Pinche gobierno puto. El regreso de doña Faustina. Para este momento especial necesito un invitado especial. Ven. Tú nos vas a ayudar a probar la ropa. La falda. Blusa. Ya pues, muchas gracias. Cuando estaba de Faustina, estaba utilizando una ropa que me habían dado allá en la producción de la obra de teatro. Pero esta vez vamos a improvisar con lo que tenía en el clóset. Aquí tenemos esta falda. Divina. De viejita. Tenemos por otro lado esta blusa larga. Vamos a utilizar también este suétercillo. Por último tenemos estos zapatillos. Y nunca voy a mi cabeza. Me voy a llevar todo, Jesús. ¿Qué hago? Unos momentos después. Jesús. Adivina, ¿qué pasó? Una hora después. No manches, qué miedo llegar a esta edad. Sí me veo bien fea de viejita. Pero de maquillaje excelente. Pero sí me veo bien fea de viejita. Este es el resultado final. Y pues aquí está el make-up. Por favor, acércate. ¿Qué tal? Vean los detalles. Muchas gracias, Jesús. Y nosotros nos vamos a la calle a ver qué tantas personas nos creen que soy una viejita. Squish it, squish it, squish it, squish it, squish it, squish it, squish it. Oye, ¿fuck, can I squish it?